¡Suscríbete al canal! Luego el Massachusetts para WWE, ya que siempre ha acogido a la nueva generación y presenciaron momentos importantes en la historia de WWE. Luego vimos imágenes de las rivalidades que chocarán hoy. La pregunta es ¿Quién será la nueva campeona femenina? ¿Quién se llevará a la LTH Cup? ¿Y tendremos nuevos campeones? Vamos con el pinche perro Opener. La primera defensa titular de la noche, Wesley defiende contra Tyler Bate y contra Joe Gacy. Iniciaron con una secuencia de paquetitos, sacaron a Joe, pero luego fueron por él, jugaron al ping pong con él y luego se pelearon para ver quién se lo puteaba. Gacy se lanzó sobre ellos con un tope, Wes lo sorprendió con un doble Sunset Flip, el campeón se lució con un pisotón y una huracarrana, Tyler se lució con un doble suplex cruzado, un espectacular doble helicóptero y el Ribbon Lariat para Gacy, con el que casi se lleva la victoria. Después fue el momento de Gacy con un doble bombazo para Wes, luego con el Uranagi y el Death Drop para los dos al mismo tiempo. Luego el candado cruzado para Wes, Tyler le tiró de todo para que soltara la llave porque Gacy solo se reía y por metiche Tyler también recibió el candado, pero Wes le conectó un pisotón. Los tres continuaron con una secuencia hermosa con el Ribbon Lariat, el Back Handspring Lariat, pero después Wes lo evitó e hizo su versión del Back Handspring con doble patada, le quedó precioso. Más adelante Wes aplicó la dormilona pero Gacy se lo quitó de encima con una bala de cañón, Wes buscó la cuenta pero Tyler lo sorprendió con un tornillo, Tyler aplicó el Tyler Driver pero cuando hacía la cuenta Wes aplicó el Mithiora y Gacy también conectó unos golpes. Nadie consiguió hacer la cuenta y al final Wes hizo un tope sobre la esquina para caerle a Tyler, después Gacy aplicó la Uranagi y fue por otro Back Handspring, pero Wes lo madrugó con otro Back Handspring Pele Kick para llevarse la victoria. Wes retuvo su campeonato en un combatazo, después nos mostraron la llegada de Brom Breaker en su fase de malote a la arena y la de Carmelo Hayes que tiene el apoyo de todos. Vamos a la lucha por la Heritage Cup, Noam Dar defendía su título contra Dragon Lee, las reglas para los que no las conocían son las siguientes. La lucha consiste en 6 rondas de 3 minutos con descansos de 20 segundos entre cada una, las caídas solo se gana por pinfall, sumisión o conteo afuera, si alguien gana la ronda se acaba inmediatamente. La lucha termina cuando un luchador gana 2 caídas, si hay una descalificación o knockout la lucha termina instantáneamente sin necesidad de 2 caídas. Si las 6 caídas son completadas, el que está adelante en caídas gana el combate, pero si empatan el que es el campeón retiene la copa. El acompañante o asesor de Dragon Lee fue Nathan Fraser y el de Noam Dar pues al inicio no tuvo, pero ahorita les platico quién llegó. En la ronda 1 se fueron al llaveo bien ejecutado, Noam fue el que llevó la ventaja, pero Dragon Lee no es ningún pendejo y se defendió bien. La ronda terminó con Dragon Lee conectando unas patadas. En el descanso llegó Oromensa para ser el asesor de Noam Dar, la segunda fue ahora sí golpes, Dragon Lee aplicó una raca rana y conectó una combinación de patadas, pero Noam Dar fue más listo, se defendió con un codazo y un par de paquetitos con los cuales se llevó la primera caída. En la tercera ambos evitaron las movidas del otro al inicio, después Noam conectó unos golpes, Lee se defendió con unos rodillazos, Noam Dar salió, buscó refugio en el apron, pero Lee respondió con unas pinzas y un tope. De vuelta en el ring, Lee casi se llevó la caída, pero no bastó y Dragon terminó conectando golpes, pero se acabó el tiempo y Noam Dar, ya terminada la ronda, conectó un codazo. En la cuarta ronda, Noam Dar fue dominador, Lee se defendió haciendo la cuenta, pero después aplicó el Glover Leaf, pero Oromensa ayudó a Noam, lo que provocó que Nathan le reclamara y después Oro lo atacara. Eso distrajo a Lee, que casi pierde, pero sorprendió y se llevó su caída. Después Fraser atacó a Oromensa y se fueron, ya no había más asesores. En la quinta iniciaron parejos, pero Lee quiso repetir esas pinzas hacia afuera, pero Noam lo cachó y le aplicó un bombazo. Noam tuvo el control, pero Dragon respondió con el suplex, un rodillazo y otro suplex, pero después entraron Jakara Jackson, que distrajo al árbitro y Lash Legend golpeó a Dragon Lee con un balde en la espalda. Noam conectó la patada Nova Roller y se llevó la victoria, retuvo la Heritage Cup, en lo que fue un buen combate. Pasamos al tercer combate de la noche, Last Man Standing, Ilja Dragunov se enfrentaba a D-Jack. Fueron directo a los golpes, todo tipo de golpes que se imaginan hubo en este combate. Más adelante D-Jack sacó a Ilja del ring, metió los escalones metálicos, se partieron la madre, había mucha intensidad en los golpes que se daban, se estaban sacando todo. Más adelante D-Jack aplicó un suplex contra el escalón, el gigante sacó una mesa, pero a Ilja le valió pepino y se arrojó con el topetazo para romper la mesa. Ambos se levantaron a la cuenta de 8, los dos volvieron al ring para seguir castigándose. Ilja se pasó de fuerza, se resbaló y se golpeó con el escalón metálico, aunque después aplicó una DDT contra el mismo escalón, luego lo llevó a la esquina y le pegó con el escalón, después se lo puso enfrente y hizo un bello y brutal coast to coast. Los dos se pusieron de pie, Ilja conectó unos machetazos bien pinches intensos y todavía en la lona tumbado por el cansancio aplicó más machetazos. El zar aplicó un suplex, pero D-Jack agarró fuerzas y luego aplicó una garra contra el apron, los dos se negaban a quedarse en el piso. D-Jack aplicó el fist your eyes y ya quedó en la esquina colgando en una imagen impresionante. D-Jack fue por el palo de Kendo para darle trancasos con él, en lo que fueron imágenes muy dramáticas. Luego fue por una silla, castigó a Ilja, pero este lo madrugó con un tope espectacular. Después D-Jack acomodó los escalones para subirse a lo más alto que pudo y conectó un antebrazo espectacular a la nuca. Y por el golpe, la cabeza de D-Jack se estrelló contra la silla. Este combate fue un deleite, una cosa espectacular, porque ya con eso se llevó la victoria. D-Jack fue brutal, lo tienen que ver. Los dos estuvieron genial y para nosotros se postula para el combate del año, a la espera de ver lo que nos ofrece lo que queda del año. Después nos mostraron un video de Chase Yu que dio las calificaciones de sus alumnos. A todos les fue bien, bueno, menos a uno, pobre wey, lo expusieron. Duke Hudson le dijo de todo. Pero bueno, después trajo a Drew Gulak y a Charlie Dempsey. Aparecieron como oradores invitados, pero humillaron a Thea Hale, ya que dijeron que lo que hizo Tia en sus combates no debía hacerse y por eso ella salió. Duke Hudson les dijo que no debieron hacer eso y le dijo que presentaran algo mejor para la siguiente clase. Luego le dijo a los estudiantes que se podían ir y que alguien fuera a ver que Tia estuviera bien. Después Noam Dar y su equipo fue entrevistado en Backstage, Noam mencionó que estaba en la cima y básicamente solo continuó celebrando y alabándose. Posteriormente nos anunciaron que NXT presentará The Great American Bash el 30 de julio en Texas. Pasamos al combate por los campeonatos en pareja. Galus acompañados de Joe Coffey defendían contra los hermanos Creed acompañados de Ivy Nile. Iniciaron Wolfgang y Julius. De inmediato Galus sacó ventaja. Entró Mark Coffey, pero los Creed se recuperaron con el llaveo. El dominio sobre Mark empezó. Los Creed se combinaban bien. Brutus se distrajo con Wolfgang y comenzaron a dominarlo. Galus tuvo su momento para demostrar lo que hacen como equipo. El dominio sobre Brutus continuó hasta que hizo un suplex, pero entró Wolfgang para evitar que diera el relevo. Pero este se descuidó y Brutus hizo una catapulta para dar el relevo. Julius entró y repartió ocho suplex seguidos. Los Creed hicieron una doble Standing Moonsault. Galus hizo una doble garra, pero Brutus descayó encima. Después los dos equipos intercambiaron golpes en el medio del ring. Julius sacó ventaja y Joe Coffey entró para hacer algo. Pero Ivy Nile lo detuvo, pero atrás de ella Ava Rain la atacó. Esto distrajo a Julius que le costó el combate, ya que Galus aplicó su remate en conjunto y se llevó la victoria. Galus retuvo los campeonatos en un buen combate. Luego la persona que ha estado detrás de los ataques a superestrellas femeninas en NXT anunció que revelará quién es este martes. Después nos mostraron el tema del evento Animal de Paris. Pasamos a la final del torneo para coronar una nueva campeona de NXT. Lira Valkyria contra Tiffany Stratton. Empezaron con el forcejeo, el llaveo contra llaveo, unos bonitos reversals. Continuaron con una secuencia de paquetitos. Después otra secuencia donde parecía que la rodilla de Valkyria le falló, pero continuó sin problemas. Momentos después continuó con el changuito, pero Tiffany comenzó a castigar la rodilla de Valkyria. Hasta le quitó la protección que llevaba. Continuó moldiéndole la rodilla por varios minutos. Lo más destacado fue una llave de Tiffany con una cruceta a la rodilla y un candado al cuello. Valkyria por fin se defendió estrellando a Tiffany a la esquina y con unas patadas. Posteriormente intercambiaron patadas. Valkyria continuó con dos Northern Lights, unas patadas afuera del ring y una plancha cruzada. En el ring hizo otra plancha cruzada, pero Tiffany la atrapó en el aire y Lira Valkyria aplicó un Crucevix Driver. Después intercambiaron movidas. Tiffany casi se lleva la victoria un par de veces. Después Valkyria evitó el moonsault de Tiffany y conectó una patada, pero cuando hizo la cuenta Tiffany puso el pie en la cuerda. Luego buscaron altura. Lira falló un bombazo y Tiffany aprovechó para hacer el Rolling Centon y el moonsault espectacular para llevarse la victoria y convertirse en la nueva campeona femenina de NXT. Antes del main event nos mostraron que el martes el show lo abrirá el combate de Jaycee Jane contra Jaycee en esa Steel Cage Match. Vamos con el pinche perro main event de la noche. Combate por el campeonato de NXT, Carmelo Hayes defendía contra Bron Breaker. La entrada de Carmelo fue especial como siempre en estos momentos. Cuando inició el combate Melo fue de inmediato atacar las piernas de Bron. Empezó intenso Melo, aplicó un tope suicida, pero Bron lo estrelló contra el filo del ring. De vuelta el excampeón tomó el control, llevó a Melo a la esquina donde le castigó la zona media. Carmelo trató de defenderse y lo consiguió. Conectó el machetazo, volvió a atacar las piernas, la rodilla y aplicó el candrejo bostoniano. Pero Bron se lo quitó de encima y conectó un lazo. Breaker aplicó algunos suplexes. Más adelante Bron aplicó una superracarrana desde la esquina. Continuó con un par de lazos. Melo respondió atacándole las piernas, pero Bron aprovechó para hacer otro suplex. Luego le castigó la espalda, pero Melo se defendió. Y después convirtió un suplex a una DDT. Conectó un combo de golpes, la pump kick, el tear the wheel. Pero no fue suficiente y aplicó el suplex cutter. Luego intercambiaron más golpes. Bron lo levantó, pero Melo lo revirtió al double knee face breaker. Luego de evitar sus remates, Bron conectó la spear. Cuando agarró a Melo en el aire que intentó un springboard. Luego lo azotó contra la lona un par de veces, pero Melo se defendió con más golpes. Aplicó el springboard, pero golpeando la nuca de Bron. Y luego aplicó el Melo don't miss. Y retuvo el campeonato en un buen combate. Y con la celebración de Carmelo terminó el show. Y bueno banda, este fue el resumen de NXT Battlegrounds. Recuerda que si te gustó el video suscríbete y dale like. También puedes unirte al canal por tan solo 10 pesos. Queremos mandarle un gran saludo a los miembros del canal. Eubase, Luis Fernando Pérez y Alejandro Vázquez León. Les agradecemos muchísimo su apoyo. Recuerden que también se sube el video de Double or Nothing. Tal vez ya esté en el canal. Y si no, pues pueden esperarse unos minutos que no tarda. Nos vemos mañana con el resumen de ROPOS Night of Champions. Y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. Adiós, amigos.